probando que era el objetivo final 200 y algo vino 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 20